Siempre tengo a mi lado a mi voz, así me das mal. Un susurro muy especial, así me das mal. El accidente que ocurrió en Castelar se conoció el peritaje. Esta pericia fue categórica, el tren estaba funcionando perfectamente y la causa del accidente fue obrar negligente o imprudente del maquinista López. A mí lo que más me estremece es que ya existe un piso de verdad sobre el que fueron las fallas humanas en ambos casos los que produjeron el accidente. Prácticamente se repite una vez más lo que pasó... Dice el informe pericial, estamos hablando del T11, que el tren tenía normal capacidad de frenado y que de hecho había frenado normalmente en la estación Caballito anterior a 11 e incluso durante el trayecto entre ambas estaciones. Que los sistemas de seguridad del tren y en el particular el freno estaban totalmente operativos. Que el freno del guarda estaba operativo en la cabina trasera, donde y para quién debía estarlo, el guarda, que suele viajar allí. Prácticamente se repite una vez más lo que pasó... Que la cantidad de compresores operativos permitía frenar adecuadamente el tren. Estaban llenos de aire en sus depósitos para hacerlo. Y la cantidad de pasajeros, aún de ser muy elevada, no debería haber impedido que frenara normalmente. Que el tren podría haber frenado perfectamente en una distancia de 40 a 50 metros. Digamos, estamos ante una situación similar a las anteriores. Que la infraestructura ferroviaria, vías, andenes, señales, paragolpes, etc. no tuvieron ninguna incidencia en la causación del accidente. Sigue la pericia. Y otra vez lo mismo. Y otra vez la misma historia. No hay fundamento científico real, objetivo y concreto para afirmar que si el sistema de paragolpes hubiera estado funcionando de otro modo, las consecuencias habrían sido sustancialmente menos graves o distintas. Que en los últimos 350 metros antes del impacto, el tren circulaba a la deriva. Es decir, sin que traccionara su motor ni estuviera frenando, como si no tuviera conducción. Que sin perjuicio de su supuesta aptitud en general para conducir trenes, en este caso el conductor, estamos hablando de 11, anuló el sistema de freno de emergencia conocido como hombre muerto, en una operación incorrecta y riesgosa. Bueno, a nosotros ya nos parece una discusión arcaica plantear si hay culpabilidad de un motor o error humano o tiene que ver esto con el atraso en la renovación de las estructuras ferroviarias de Argentina. Ingresó a la andena a una velocidad más del doble de lo permitido por la compañía para circular desde 500 metros antes de la estación 11 y no accionó los frenos en el momento oportuno ni la forma adecuada, a pesar de que estaban disponibles para que lo hiciera. Que la velocidad del impacto a 26 kilómetros por hora, cuando el límite era 12, fue la causa determinante de la magnitud de la tragedia en cuanto a cantidad de muertos y heridos. Y otra vez sopa, perdónenme la expresión, otra vez esta historia, otra vez la angustia, otra vez... ¿Qué hace falta, qué tiene que pasar para que finalmente este tipo de accidentes, lamentablemente no lo tengamos que volver a relatar? Estas son las horas en que cualquiera dice cualquier cosa que pueda ser cierta o que pueda ser cualquier cosa. Voy jugando de acuerdo al dolor, fichando de más, mi Dios no juega a dados pisar, este a mi favor, motor psico, el mercador de todo amor. Lo que debes, cómo puedes quedártelo.